Hola, ¿cómo les va? Aquí nos encontramos en una nueva edición de Universidad de Informa. Hoy los voy a acompañar con 30 minutos de todas las noticias que genera la Universidad Nacional de Río Cuarto, obviamente en relación con la sociedad. Y como ya es habitual para comenzar el programa, repasamos los temas centrales en los siguientes títulos. Semana Innovadora Semana Innovadora se desarrollará en el Gran Río Cuarto del 19 al 30 de septiembre. El evento reúne dos realizaciones destacadas a nivel provincial y nacional, como lo son la Semana TIC y la Semana del Emprendedor Tecnológico. Durante seis días se ofrecerán de forma abierta y gratuita conferencias sobre tecnología y cultura emprendedora. ¿Premio o castigo? La Asociación Gremial Docente ofrecerá una capacitación gratuita sobre la jubilación. Está destinado a docentes y no docentes que estén ingresando o ya transitando esta etapa de la vida. Mañana será el próximo encuentro en la sede del gremio. Muestra de Arte Hoy se inauguró una exposición de dibujos en la Biblioteca Juan Filiol. El eje temático es la figura humana. Las obras pertenecen a alumnos que están cursando el taller de mural escenográfico en el Departamento de Arte de nuestra Universidad. A fin de año y como conclusión de las clases, reunirán todas las composiciones en una creación única que se plasmará en la Plaza de la Militancia. Y como lo mencionábamos en los títulos, del 19 al 30 de septiembre, es decir, a partir del próximo lunes, tendrá lugar la Semana Innovadora. Este evento reúne dos organizaciones muy destacadas, una a nivel provincial, como lo es la Semana TIC, y otra a nivel nacional, como es la Semana del Emprendedor Tecnológico. El año pasado tuvo lugar en nuestra universidad. Este año se va a desarrollar en la ciudad y la región. Como importancia principal, la semana en sí, ¿no? En donde lo que nosotros queremos de esta semana es mostrar, sobre todo en el caso particular de la universidad, a nuestros estudiantes, la posibilidad que hay para los emprendedores, primero dentro de la propia universidad, y segundo dentro del medio donde nosotros nos parece más importante que ellos se puedan desarrollar. Y en segunda instancia, la cuestión de esta mancomunión entre Estado, educación y sector productivo. A nosotros nos parece muy importante que hayamos podido lograr esta relación que nos ha sentado en la misma mesa y que de alguna manera nos ha puesto en condiciones de igualdad. Porque por ahí siempre es como que había un sector que preponderaba sobre el otro. Creo que acá lo que ha primado, por un lado, fue la empatía, porque en algunos casos, por ejemplo, me solían preguntar por qué no había con otros sectores también la posibilidad. Y nosotros decíamos que en principio había sido una cuestión empática lo que nos había unido. y que hoy nos permite llegar a tener esta semana como el primer paso que nos parece fundamental, estos pequeños pasos para ir logrando algo mucho más concreto y con una visión mucho más de futuro. Así que desde ese punto de vista, nosotros tenemos esas dos visiones. Por un lado la semana como un hecho concreto, y por otro lado el inicio de algo que desde nuestro punto de vista nos va a potenciar hacia el futuro. ¿Cuáles son algunas de las actividades que van a desarrollar? Y mira, el primer día está pensado lo que es la parte de lo que nosotros llamamos semana TIC. Ahí va a haber conferencias especiales relacionadas con lo que son las TICs. Y después los otros días van a estar relacionados directamente con educación, el caso del viernes 23 en Las Higueras, Estado, el caso del martes en Olver, y el caso de sector productivo que se va a hacer el jueves acá en la municipalidad de Río Cuarto. Así que es como que nosotros queremos conformar a todos los sectores y dar las charlas que correspondan para cada uno de ellos. Como lo decía el secretario en la nota, durante seis días van a ofrecer de forma abierta y gratuita conferencias sobre educación, tecnología y cultura emprendedora. Esta mañana en la municipalidad de Río Cuarto realizaron una conferencia de prensa, estuvimos allí presentes porque presentaron el cronograma de actividades. Realmente estamos muy contentos de esta primera acción activa de nuestro municipio como parte de la mesa sectorial TIC, en conjunto con los municipios de Las Higueras y Olver, del ámbito educativo de la universidad y de la parte privada en cuanto a lo que es el clúster tecnológico. En este lo que es las primeras jornadas de la semana, lo que se denomina la semana innovadora, dándole un perfil desde cada uno de los ámbitos, pero a partir de esta conclusión de esta jornada es muy importante nosotros establecer una agenda en común para tratar estos temas y realmente lograr un desarrollo en materia de tecnología e innovación en nuestro gran Río Cuarto. ¿Cómo se han definido los ejes temáticos que van a estar atravesando las distintas charlas y actividades? Sí, en cuanto a la práctica y la definición de eso, nosotros hemos pensado en jornadas que tengan un perfil vinculado a cada una de las patas de esta mesa sectorial, es decir, por ejemplo, el lunes puede estar más vinculada a la cuestión del sector productivo, otras de las jornadas más vinculadas a acciones o visión del gobierno que tienen en cuanto a estos temas, o otras jornadas en cuanto a lo que es el ámbito educativo, pero todo con un punto en común, es decir, la base y el concepto de lo que es la esencia de esta mesa sectorial, que es decir, la vinculación y la articulación entre las tres partes para el desarrollo. La organización del evento estuvo a cargo de una mesa de tecnologías de la información y la comunicación que fue recientemente conformada por la Municipalidad de Olver, de las Higueras, de Río Cuarto, la Universidad Nacional de Río Cuarto y el Cluster Tecnológico. Nosotros también tuvimos la palabra de uno de los integrantes de este sector privado. Es un gran desafío que estamos teniendo, pero la verdad que con la compañía de los municipios, con la compañía de lo que es la universidad, todo este gran esfuerzo, se está viendo que se hace menor, digamos, se hace una mayor traction. La verdad que lo estamos viendo con bastante optimismo, creemos que es un sector que va a traer gran retorno para todos los que es el sur de Córdoba y como siempre decimos, apostamos con una mirada al futuro, una mirada por los que vienen y creemos que en ese sector que tenemos, no, creemos, estamos convencidos porque así lo marca, es un sector donde la inversión es poca y el gran retorno que trae para todos los actores es mucho. Bueno, fue un gran desafío articular lo que era un poco bajo esta jornada, después la Semana de Emprendedores que la tenía en la Universidad de Río Cuarto y articular entre todos los actores para lograr una jornada, digamos, local. Como siempre decimos en la Espíritu, la Espíritu es reforzar lo que está, no opacar ningún otro tipo de semá, sino reforzar y que todo en ese mismo, se ilumine Córdoba de innovación y tecnología. Ciencias económicas El 7 de octubre inicia un curso de posgrado sobre inversión, mercado de capitales y activos financieros. Estará a cargo de los licenciados Agustina Regui y Javier Milanesio. Se dictará en el CESIS, cito en calle Constitución 846. Las inscripciones se realizan en el teléfono 4676-459. Ahora hacemos una breve pausa a las noticias y enseguida regresamos. Se viene la primera peña de la Universidad. Actuarán el artista uruguayo Alejandro Balvis y su banda. Músicos locales, Santiago Lianes y Luciana Tomalino en tango. Diego Godoy en folclore. Y contarán con la compañía de integrantes de los talleres del PEAM. Los esperamos el domingo 18 de septiembre a las 20 horas en el Viejo Mercado. Organizan PEAM, Universidad Barrial, Federación Universitaria, Departamento de Arte y Cultura, Universidad Nacional de Río Cuarto. Músicos locales, Santiago Lianes y Cultura, Universidad Nacional de Río Cuarto. Músicos locales, Santiago Lianes y Cultura, Universidad Nacional de Río Cuarto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hijos mayores de 25 años y nietos. Si su hijo o hija está próximo a cumplir los 26 años o ha finalizado sus estudios, consulte sobre la posibilidad de su continuidad sin interrupciones. Si desea incorporar a su nieto o nieta o reingresar a su hijo o hija como adherente, lo invitamos a informarse sobre coberturas y costos en nuestras oficinas. En Aspur, estamos seguros. Comenzamos el segundo bloque de Universidad Informa. Y en este caso vamos a ver cómo las nuevas tecnologías últimamente se aplican a todas las actividades de nuestra vida cotidiana. La Federación Universitaria ya hace un tiempo creó una aplicación para los celulares de los estudiantes para que ellos se puedan enterar de concursos, encuentros o congresos que se realizan en la universidad. En este caso también quieren agregarle información sobre el estado del servicio del transporte urbano, como por ejemplo los horarios y los recorridos. Para los miembros de la universidad, específicamente los estudiantes, pero después apelamos a que se pueda ampliar, es contar con una información que tiene la empresa de transporte de Río Cuarto y la Secretaría de Transporte de la Municipalidad, para que podamos incorporar en una aplicación de acceso para todos los estudiantes, la información en tiempo real de las paradas, el recorrido de los colectivos y cuánto falta para el arribo de las distintas líneas, la distancia a las paradas y todo eso, para poder tener una información en tiempo real de este servicio de transporte que usamos todos los días. ¿Aplicación para dispositivos telefónicos u otros? Claro, va a ser una aplicación, es una aplicación que está desarrollada desde abril, que se llama Estudiantes UNRC, para dispositivos celulares que tienen Android. Se puede descargar gratuitamente, ya tiene una amplia difusión, pero esta función particular que se quiere lograr a partir del proyecto este, va a ser de una utilidad que va a ser mucho mayor. ¿También se prevé la instalación de pantallas? Claro, en una instancia que se generó entre la universidad, la municipalidad y también la empresa de transporte, surgió también la idea de abrir esta información que tienen desde el municipio y desde la empresa sobre la georreferenciación, digamos, a partir de GPS de todos los colectivos, surgió la posibilidad también de hacer, más allá de algo particular para celulares, poner unas pantallas acá en el territorio del campus para que cualquier visitante pueda consultar por la línea que desea tomarse, saber el tiempo y, bueno, manejarse en definitiva de manera más fluida respecto al transporte. Arqueología. Del 30 de noviembre al 2 de diciembre se realizará en la universidad el II Congreso Nacional de Arte Rupestre. El objetivo es revalorizar prácticas históricas y protegerlas. El encuentro reunirá especialistas nacionales y extranjeros. Para más datos, consultar la página web de la Facultad de Ciencias Humanas. La jubilación es una etapa de la vida a la que inevitablemente todos vamos a llegar. Algunos pueden disfrutarla, otros sufrirla un poco porque tienen que buscar alguna otra actividad, pero inevitablemente es una etapa para reflexionar. En este caso, el gremio docente va a brindar una capacitación gratuita para superar este momento de cambio. Este curso viene tomando forma desde el principio del año 2015 en el cual, conjuntamente con Diolidia Martínez, se estuvo trabajando en relación a requerimientos que de parte del gremio docente se fueron estableciendo. Estamos muy contentos porque, bueno, conjuntamente con Secretaría de Trabajo para este año se ha dado la oportunidad de ya estar lanzándolo, ¿no? Así que el viernes es el primer encuentro en el cual estamos muy expectantes para ver y dar inicio a este nuevo curso que se denomina jubilación premio castigo. ¿Por qué se ha elegido justamente esta temática? ¿Por qué ha sido demandada? ¿Cuál es la razón? Bueno, es una temática realmente que ya hace un tiempo está muy en boga. Nosotros la tomamos como un eje en el cual es de suma importancia porque nos posicionamos desde un lugar en el cual entendemos a la tercera edad, a los adultos mayores, como una instancia de vida de múltiples posibilidades. Es decir, en los cuales los desarrollos se desprenden desde el perspectivo de la salud, desde lo psíquico, desde lo social, desde lo cultural y demás. No entendemos a esta etapa de la vida como algo cerrado, sesgado, en lo cual las posibilidades se acaban. Si no, como antes te decía, es una etapa de la vida en la cual existen múltiples posibilidades y que es necesario trabajarlas, pulirlas y ese es el gran objetivo del curso. Última pausa en Universidad Informa. Quédense del otro lado que ya regresamos. ¡Gardín Maternal Rayito de Sol! Desde hace 30 años abrimos las puertas a los niños de nuestra comunidad y a sus familias, ofreciendo un espacio educativo que acompaña su desarrollo integral. Jardín Maternal Rayito de Sol. 30 años creciendo juntos. Secretaría de Bienestar. Universidad Nacional de Río Cuarto. 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 La oportunidad de estudiar en la Universidad Pública es muy linda y es como mi segundo hogar. Muy, muy bueno esto. Es más, me verán con una mochilita, soy trabajador no docente, tengo 55 años y estoy empezando mi secundario dentro de la institución. Nos da la posibilidad de capacitarnos día a día. Ahora es un orgullo tener una universidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es por eso que hoy se inauguró en la Biblioteca de Juan Filiol una muestra de sus trabajos. La muestra en realidad tiene que ver con una propuesta que apunta a desarrollar muestras en la Biblioteca Central de la Universidad. Durante todo el año vamos a estar trabajando como continuidad de esta muestra, continuidad de otra que tuvo que ver con fotografías de la Antártida. Y la idea es, como te decía, estar pudiendo tener este espacio como un espacio permanente de exposiciones, de producciones artísticas o en este caso de procesos que apuntan a la producción final. Nos interesa mostrar, en este caso en particular, la actividad que se está desarrollando desde el Departamento de Arte y Cultura de la Universidad en torno a los cursos y talleres. Lo que se está viendo es parte del trabajo que desarrolla el taller de mural escenográfico. Y son procesos que habitualmente quedan como parte interna del espacio del taller. Y luego lo que se muestra ya son los productos terminados. Nos interesa mostrar procesos artísticos y cómo se van construyendo estos procesos hacia un trabajo final que va a ser un trabajo colectivo en el producto final que se va a estar presentando en el mes de diciembre. Y en este caso es un taller que comenzó este año. En este caso es un taller que se inició este año y que viene de una convocatoria abierta para una propuesta de taller de artes visuales. Y que tiene una continuidad con otros tres talleres que se han iniciado en este mes de septiembre. Y que tienen que ver también con el orden de mérito de las propuestas que se presentaron. Y que apuntan a morfología y diseño que está a cargo de Mario Gallo. A un taller de grabado que lleva la profesora Jimena Mateo. Y a un taller que apunta al tema de la reflexión estética del carnaval. Y que en realidad se organiza en torno a lo que implica la máscara. Que está llevando adelante Gabriel Escudero. Específicamente el eje temático que eligieron para las obras es la figura humana. Y a fin de año todas estas composiciones las van a reunir en un único mural que van a realizar en la Plaza de la Militancia de nuestro campus universitario como trabajo final. Mostrando una selección de trabajo previo de lo que va a ser después el desarrollo de un mural, un posible mural en algún sector de la universidad. Que estamos ya próximos a empezar a trabajar en eso. Y muy contento porque hasta ahora lo que estamos presentando son dibujos de composición plástica y de anatomía. De previos a lo que sería después la realización de un mural, digamos. En este caso son solo ejercicios, o no solo, pero son ejercicios a través de transferencia de imagen de otros artistas, digamos. No hay todavía proceso de creación personal. Cada uno de los alumnos trabajó con su propio lenguaje o su método, pero son obras que ya existen de otros autores, digamos. Y ahora estamos en la etapa donde ya empezamos a trabajar la composición y el desarrollo de lo personal para empezar a ver qué bocetos van a ser los de los murales, digamos. Así que bueno. Y en esta selección de obras preexistentes, ¿hay algún eje temático que las atraviese, algún criterio con el cual los estudiantes procedieron a elegirlas? Sí. En primera instancia y por la historia misma de lo que es el mural en toda Latinoamérica, el eje central es la figura humana. Entonces la figura humana y sus contextos. Cuando yo me refiero al contexto, no es solo el contexto social, político o territorial, sino el contexto plástico, digamos. Como la figura humana se mueve en el espacio restante de lo que no es figura en el mismísimo papel, digamos. Entonces, bueno, hay como cuestiones que se trabajan desde lo simbólico. También estuvimos viendo algo de historia del arte, de historia de los muralismos de México, algo de lo que fue el mural del 480 allá en Italia. Pero bueno, se hace lo que se puede y en muy pocas clases. La verdad que yo lo felicito a los alumnos, de verdad. Han hecho cosas muy lindas en 14 clases que llevamos. Así que más que sorprendido. Y si bien están comenzando con el proceso de composición, ¿ya hay una idea sobre el mural que se va a estar plasmando en algún lugar del campus? Sí, ya estamos desarrollando. Va a ser más una intervención plástica de un lugar, creo que ahí en la placita de la militancia, en ese sector, vamos a ver si intervenimos en uno de los lugares. Que tiene parte pintable y parte pintable sobre lo que es la estructura de las escaleras y demás. Así que bueno, vamos a ver qué se puede hacer. También tenemos la palabra de una de las alumnas, que estuvo presente esta mañana en la muestra, que nos explicó más o menos cómo es el trabajo diario en el Departamento de Alto Té y Cultura. Muy lindo, muy fluido. Nosotros empezamos con Paco a esbozar las figuras y después empezamos a trabajar con grandes tamaños. Y ahora ya estamos tratando de empezar a armar una secuencia, digamos, de cuerpos que van a danzar, que va a ser el mural que va a quedar directamente acá en la universidad. Y ya elegimos el lugar y todo. Así que no, realmente es un placer venir. Se trabaja con mucha tranquilidad. Tomamos mate, escuchamos música, el espacio da para eso. Así que no, muy, muy, muy bien. ¿Y cómo fue el acercamiento a estas obras que hoy se muestran en la biblioteca? ¿Cómo se realizó la selección? Nosotros de estas tenemos, todos tenemos una de cada uno. Hicimos, llevamos todas las obras, las pusimos en el piso y entre todos elegíamos para que se viera también una secuencia de lo que habíamos ido trabajando desde que empezó el taller hasta ahora. Y bueno, así que todos tenemos una obra de cada uno de diferentes técnicas. La mía es en grafito, después hay otros chicos que han trabajado como en acuarela, en carbonilla. Así que hay una variedad, digamos. Nuevos desafíos. Trazando nuestro propio camino, será el lema que oriente a las cuartas jornadas de estudiantes del Departamento de Lenguas, organizadas por la Facultad de Ciencias Humanas. Tendrá lugar los días 18 y 19 de octubre en la universidad. Pueden participar todos los alumnos de lenguas extranjeras, inglés, francés, italiano, portugués y alemán. Para más datos, escribir el correo electrónico que figura en pantalla. Y acá se nos pasó muy rápido el tiempo, llegamos al final de nuestro programa. De mi parte, muy feliz de haberlos acompañado. Mañana, la última edición de Universidad de Informa, ya en compañía de Marcelo Escudero, quienes van a adelantar un poco algunas actividades también que se van a realizar el fin de semana en el marco de la universidad, como una capacitación para pymes que va a tener lugar el día sábado. Y el día domingo podremos disfrutar de la primera peña de la universidad con la música de Alejandro Valvis. Así que estaremos atentos con todas las actividades. El viernes para repasarlas y el lunes para ver qué nos dejó el fin de semana. Por ahora, nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!